Nada me importa saber si hicimos mal Por apostarnos la vida a un solo as Nadie logró descifrar nuestro confort ¿De qué sirve la razón si el camino es tentado? Arrebatados de alcohol por la ciudad Juntos sabíamos hacerlo singular Y ahora dedico mi tiempo a fabricar Corazones de cartón Son para usar y tirar No soy capaz de olvidar el resplandor Que de tus ojos manaba alrededor Y contagiaba las ganas de seguir Sin volver la vista atrás Apurando un poco más Y a cada paso más alto el listón Tú decidiste arriesgarte por los dos Y ahora dedico mi tiempo a fabricar Corazones de cartón Son para usar y tirar Corazones de cartón Y a cada paso más alto el listón Tú decidiste arriesgarte por los dos Y nada me importa saber si hicimos mal Por apostarnos la vida a un solo haz Y ahora dedico mi tiempo a fabricar Corazones de cartón, sin para usar y tirar Corazones de cartón, sin para usar y tirar Corazones de cartón, sin para usar y tirar